Bienvenidos a Genux TV, el día de hoy vamos a estar realizando una reseña sobre El sueñero de Enrique Brecque. Es el año 3412 y la peste sutil invade la ciudad. Tras años de guerra y pelea, la paz irrumpe los estímulos de la sociedad violenta, de los guerreros y los mercenarios. El pueblo no sabe qué hacer con la paz, el aburrimiento se transforma en muerte. Luego de varios intentos de solucionar la epidemia, surge una idea, implementar el antiguo circo romano, en donde el entretenimiento son las peleas entre humanos, animales y ambos. Este año también es recordado por el descubrimiento de que el enorme mar es la urdimbre del espacio y del tiempo. Es así que a nuestro protagonista niato, también conocido como El sueñero, un reconocido ex mercenario del pueblo, se le encomienda salir a navegar en búsqueda de animales imposibles y guerreros fabulosos de la historia para que luchen en el circo. En su primera aventura recluta al Minotauro, luego al Dr. Jekyll, confundido con Don Hyde, y en su tercera travesía se pone lo más interesante. Esta historia había sido pensada para el mercado europeo, pero se termina publicando en la revista Fierro, y es en este momento que se toma un giro más nacional del argumento de esta historieta, en donde el sueñero se comienza a encontrar con muchos seres de la mitología guaraní y de nuestro país. Se pone en búsqueda del lobizón, y una vez este reclutado, le presenta el lugar, en donde habitan leyendas como Mikilo, Zapan Sucum, Humita y el Pombero. También está el guardián de las tradiciones, quien comanda todo lo nativo, el general, el jefe del lugar, quien luego convoca al pueblo para el combate con los gorilas, quienes hacen alusión a los militares, que funcionan como cómplices en la invasión de lo ajeno a cargo del gusano gringo. Esta historia, como comentaba antes, estaba pensada para el mercado europeo, pero luego de una ruptura con la editorial, se concreta su publicación en la revista Fierro en el año 1985, con guión y dibujo de Enrique Brecchia. El giro de la historia se enfoca en lo nacional, en lo gauchesco, en las leyendas y tradiciones argentinas. Escrita en los primeros años de retorno a la democracia, se entiende la alusión que Brecchia realiza cuando habla del guardián de las tradiciones y del invasor de lo ajeno, el gusano gringo. Es una historia que sin perder la parodia y el humor, refleja un contexto particular y trae a la memoria importantes leyendas y escenarios del argentino. Actualmente, El sueñero está editada por dos editores, siendo la entrega número 6 dentro de la colección Biblioteca MP de novela gráfica. Hablando un poco sobre el autor, Enrique Brecchia es un ilustrador, pintor e historietista argentino. Hereda la pasión por el arte y las historietas, al igual que sus hermanas Patricia y Cristina, de su padre Alberto Brecchia, un reconocido historietista. Enrique comienza su carrera profesional a fines de los años 60 ilustrando novelas para la editorial Difusión. Su primera historieta la realiza en conjunto con su padre y con Héctor Germano Esterheld en guión en el año 1968. En los años 70 comienza a trabajar para la editorial italiana Linus con guiones propios. Más tarde, con la editorial Records realiza historietas para el mercado italiano y en la revista Scorpio de esta misma editorial trabaja con Carlos Trello en guión en la obra El buen Dios, con quien también luego publicará Álvar Mayor una de sus máximas obras. También publicará a Braque con Ricardo Barreiro en guión. Álvar Mayor actualmente se consigue completa, editada en tres tomos por la editorial Loco Rabia. En los años 80, con editorial Columba, publica Ibáñez con Robin Wood. De esta obra existe una edición de unos cuantos años por parte de dos editores. En su paso por la revista Fierro, publica El Cazador del Tiempo y El Sueñero. Y en los años 2000 trabaja para Marvel, DC y Vértigo Comics. En esta última encaró proyectos como Swamp Thing. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.